Hola amigos, vamos a realizar un tutorial de cómo recuperar los archivos DevDecidia Vamos a empezar por el concepto de qué son los archivos DevDecidia Los archivos DevDecidia son las mismas aplicaciones de Cydia pero en un archivo con extensión .dev Puede ser el mismo Installus, el mismo iFile, WifiPass, Winterboard o el mismo Cydia ¿Los archivos DevDecidia para qué son importantes? Pues es muy importante para aquellas personas que no requieren de una conexión Wi-Fi o 3G o la red que te permite, una red de internet y entonces esto te facilita la instalación manual sin ningún tipo de conexión a internet Entonces esto también puede ser útil para almacenar sus propios archivos DevDecidia y posteriormente instalarlos de forma manual Esto se realiza a través de una conexión SSH que son programas que te permiten ver el sistema de los dispositivos con JBrick Puede ser iPhone Box, puede ser WinniCP, Diskaid o el CiberDuc El que ustedes tengan de preferencia o el que utilicen normalmente Bueno pues vamos a seguir con la demostración Ustedes abren Cydia Abrimos Cydia Lógicamente vamos a buscar la aplicación que queramos recuperar Vamos a ir a search, vamos a buscar una Wifi for Fum A ver, esta de aquí Wifi for Fum Instalamos Y es muy importante lo que les voy a mostrar a continuación Tiene una importancia Muy relevante En este punto cuando ustedes terminan la instalación en Cydia Cuando esté en la carga En esta carga de Relanding Data Les saldrá el mensaje abajo de volver a Cydia Por ejemplo este Volver a Cydia O en algunos casos un reboot Ustedes lo dejan en este punto Y se van a su conexión SSH Buscan la ruta Private Var Cache APT Archivos En este punto es donde está el archivo .de Si alguno puede apreciar Tienen los datos del archivo Entonces este archivo lo tienen que salvar ¿Por qué? Antes de salir de Cydia Muchas veces este archivo Se pierde tras salir de Cydia O en algunas aplicaciones cuando le dan un reboot al dispositivo O al salir del mismo Cydia El archivo se pierde Es por eso que tienen que recuperarlo en este punto Es muy importante este punto Entonces ustedes le dan copiar A su escritorio O lo salvan donde preferentemente puedan encontrarlo Posteriormente Como pueden ver el archivo ya está salvado En este caso si yo me saldría de Cydia O haría un reboot O un simple respring La aplicación ya se me habrá perdido En este caso no creo que aún se haya perdido Pero bueno Es muy importante Porque hay muchas aplicaciones que te piden un reboot Y Anteriormente esta función se podía realizar En el iOS 3 Con iFile y todo En el mismo dispositivo Sin necesidad Pero ahora tiene problemas Por lo cual tienes que hacerlo Como te lo estoy indicando Bueno Eso es la recuperación de un archivo .dev Lo podemos almacenar Y luego instalar Se instala de tres métodos En este caso los más conocidos Hay algunos que hay programas también Que te permitan instalar archivos .dev Como puede ser el SIDR 2 O algo de estos programas Pero en este caso los más populares Serían La instalación con iFile O el mismo móvil terminal O el auto install de SIDR 2 Ustedes tienen que buscar estos tutoriales Para instalar estos archivos .dev Esta es la utilidad que tiene este tipo de archivos .dev Y que les puede ser muy útil a algunos Incluso a algunos que tienen Tienen pensado compartir alguna aplicación y eso Ahora Voy a realizar un video Aparte de este Sobre conceptos Y Osea voy a explicar mucho sobre las aplicaciones craqueadas de SIDR 2 Entonces tienen que ser muy atentos al próximo video Ya que voy a dar algunos consejos y Y explicarles que son las aplicaciones craqueadas Les voy a dar consejos de páginas web Ustedes en realidad no necesitan Muchas cosas para realizar todo esto E incluso no necesitan tener instaladas 10 SURS como hay mucha gente O REPOS Las SURS que suelen llamarse REPOS Y Básicamente eso Y también en el próximo video saludaré a mis amigos Glauco de Sin, Robert, Chino13 Etcétera, 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 etcétera ¿No? Bueno amigos pues ya saben esto es Es así como se recuperan los archivos de Desidia Espero que me hayan comprendido Cualquier duda Comenten Y estén atentos al próximo video